¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tecnos? Ya estamos una vez más con un nuevo video aquí en Tecno Forever. Hoy vamos a seguir complaciendo, sí, complaciendo a ustedes los suscriptores desde su canal y es que precisamente he estado haciendo build de las armas que ustedes van dejando en los comentarios. En este caso el suscriptor Paul Sotelo, quien nos saluda desde México lindo y querido, me ha pedido la build de la cronin normal. Así que aquí te va tu videíto, bro, aquí te va tu videíto. No olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones si es que no lo han hecho. Ahora sí, ¡comenzamos! La cronin es un arma cuerpo a cuerpo que podremos utilizar una vez poseamos el rango mínimo de maestría 3. Para poder obtenerla vamos a necesitar comprar su plano en el mercado de la nave a un precio de 65.000 créditos. Además, se hace imprescindible conseguir 1.500 de ferrita, 2.000 nanoesporas, 1.000 plástidos, 2 cristales de argón, 20.000 créditos más y 12 horas para su construcción. Tiempo que podremos adelantar pagando la suma de 35 platinos. No quieren esperar ni andar farmeando materiales, pues váyase directo al mercado y la compran ya hecha con catalizador Orokin preinstalado y su respectiva ranura a un precio de 200 PLL. Entre las principales ventajas debemos mencionar que es un arma con un alto daño cortante. Posee el mayor daño base en ataque circular de entre todas las armas cuerpo a cuerpo, gran velocidad de ataque y alta probabilidad de estado. Respecto a sus desventajas, presenta muy bajo porcentaje crítico y lo mismo encontraremos al momento de revisar su multiplicador de daño crítico. Es muy bajo, muy, muy, pero muy bajo. Así que si son de los que se excitan con las build críticas, pues no esperen sacar con la cronin ese color rojo que tanto les encanta. Para la build que estoy utilizando necesitan poseer catalizador Orokin instalado y un total de 0 formas. Sí, mis muchachitas y muchachitos, 0 formas. Además de los mods Cruz Géminis, Punto de Presión, Sobrecarga de Condición, Contacto a la Deriva, Furia, Alcance, Castigo Virulento, Golpe Voltaico y Escarcha Atroz. Obviamente pueden hacer los cambios que quieran respecto a sus estados preferidos. Además están en la libertad de ponerle los mod Prime que quieran. Hablo particularmente de Punto de Presión Prime, Furia Prime y Alcance Prime. Claro está que para esto necesitarán incluir de 2 a 3 formas. Sin embargo, el arma será mucho más poderosa. En mi caso he optado por dejarla así dado que si uso cronin, pues opto por la Prime. Aparte que un jugador regular, novato o medio, difícilmente poseerá todos los mods Prime que he mencionado. Como siempre les digo, es un tema de gustos y de pensar cuánto le quiero invertir a un arma por las razones que sean. Hasta aquí el video, jóvenes técnicos. Recuerden dejarme su amor Prime con sus comentarios y likes. Son gratis y me ayudan mucho. Mucho, 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 mucho. Ah, mentira. Mucho, mucho, mucho. No olviden además que así como hizo Paul Sotelo, ustedes también pueden solicitar las will o información que necesiten. Seguramente pronto se las estaré trayendo al canal. Inviten a sus amigos para que vengan más a esta comunidad. Y como siempre... Y como siempre... Yo soy Tecno. Y como siempre... ¡Nos vemos pronto!